¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy hacemos un vídeo que me habéis preguntado bastantes personas que no está relacionadas con el tema del motorhome o las autocaravanas o campers o caravanas. Tengo este vídeo un poquito centrado en mi experiencia personal, ya sabéis que cada persona pues tiene su pensamiento. Y bueno, mucha gente me ha preguntado, Julio, ¿por qué comprarme una autocaravana, caravana o camper? Pues mira, aquí os hago una pequeña reflexión mía de lo que a mí me gusta y de mis propósitos. Por ejemplo, yo soy una persona que le encanta viajar, entonces este es el primer motivo por el cual uno se compra probablemente una autocaravana o un motorhome. ¿Por qué? Porque la comodidad y libertad que te da el poder hacer viajes especiales no te lo da un coche o ir durmiendo en hoteles, son tipos de viajes diferentes, ¿no? Entonces, la primera cosa es, pues sobre todo te tiene que gustar viajar porque es algo básico para la caravana, para eso estás en movimiento y duermes en cualquier lado. Segunda cosa, dormir donde uno quiere. Esto es algo muy bonito que te da la caravana, es uno de los motivos, ese es el motivo número dos que he puesto yo. Lo bonito de poder dormir como nos ha tocado a nosotros ahí al lado de un río, sin nadie, en plena naturaleza, con paisajes espectaculares, como digo yo, hotel cinco estrellas. Entonces, esto es algo muy importante, el poder pernotar o dormir en sitios de encanto, en sitios donde no hay hoteles, ¿eh? Eso es una de las cosas que son muy importantes. Luego, la gente que no gusta el deporte, gente que le gusta también la montaña, que hace trekking o también, claro, pensar que si dormimos un sitio de naturaleza, pues claro, despertamos a lo mejor a seis de la mañana y ves un amanecer espectacular y ya estás en el sitio, no te has despertado a las tres de la mañana, coger el coche, entonces, eso también es otra de las cosas por las cuales yo recomiendo comprarse una autocaravana. Otra de cosas, la autonomía viajando, al final te da una autonomía y una libertad espectacular, ¿por qué? Porque tú trazas una ruta, ¿no? Pues por ejemplo, tengo que ir de la punto A a la punto C y vas trazando, pues, el punto donde podrías llegar a parar. Pero luego lo bonito de esto es que no te estresas, que no es tan técnico, o sea, puedes decidir dormir donde más o menos te encaje, que vas a uno de los pueblos que tenías pensado ir y ves que ese pueblo es una pasada, pues te quedas más tiempo, que no te da tiempo a llegar de más punto, pues duermes antes, eso es lo bonito. O llegas a un pueblo y dices, ¡buah, qué bonito es este pueblo! Voy a llegar a una zona que no molesta a nadie y me quedo aquí a dormir. Entonces, claro, eso es muy importante también, la libertad que te da a la hora de viajar, como digo siempre, pero para eso tiene que gustar viajar, eso es muy importante. Como decíamos, autosuficiencia. Esto ya entramos en especificaciones, ya haré un vídeo que mucha gente ha preguntado, oye, Julio, ¿pero qué diferencias hay entre caravana, camper, autocaravana? En cada país lo llaman de una manera, llaman a todo caravana. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, lo que vosotros ya conocéis, es una autocaravana, ¿vale? Ya entré, haré un vídeo específico de la diferencia entre las tres y mi razonamiento en cuál es mejor o cuál es destaca entre otros, porque mejor tampoco es que haya, sino que son diferencia de cosas. La autosuficiencia. Aquí, por ejemplo, tenemos placa solar, entonces no nos hace falta luz, están enganchados. Agua, nosotros, por ejemplo, llevamos un tanque de 100 litros y además llevamos dos garrafas grandes de 25 litros cada una, entonces son 50 litros más, medio depósito más. Entonces, claro, nosotros con estos, teniendo un río al lado o una fuente al lado, pues podemos seguir bebiendo y duchándonos y con la luz pues podemos ir a bastante. El único que nos podría llegar a faltar a la larga sería gas, que ahora sí podrías coger otra botellita de gas que nosotros tenemos recargable, porque así somos un poquito más ecológicos, pero podrías comprarte otra y durarías más y con mucha gasolina del coche o comida, que es el primer punto, ¿vale? Eso sería el único problema, pero es bastante autoeficiente, o sea, tú una semana perfectamente con lo que tienes, ya vas a durar. Estamos hablando de que esta es menos de 6 metros para 4 personas, 3-4 personas y siendo 2, pues es que no dura perfectamente una semana, duchándonos todos los días. El único problema ya sería pues el tema del aguas grises, aguas negras, dónde echarlo, etc. Pero bueno, eso no me voy a extender ahora mismo aquí. Otra cosa, puedes estar con la familia. Quiero decir, en mi caso, yo aún no tengo niños, pero tengo un perro. Pues ese perro, en España, sabéis que en otros países, Francia, Italia, Suiza, hay hoteles que te dejan perro, entran en los supercados, entran en todos lados, pero aquí en España está empezando, pero muy poco a poco. Entonces, claro, es verdad que cada vez hay más hoteles y sitios donde permiten entrar perros, pero, claro, es extraño hacerte un viaje con el perro. En cambio, teniendo una autocaravana sí que puedes hacer eso. ¿Por qué? Pues porque aquí tienes todas sus cosas. Además, puedes dormir aquí contigo, no crear problema. Entonces, es una manera de viajar, pues, en mi caso, con animales y que nadie te ponga ningún problema sobre ello. Sobre todo en España. Así que eso es muy importante. Luego, otra, el tema de la rentabilidad. Yo que soy, ya sabéis que hago siempre viajes de carreras y esto. Claro, al final, es verdad que ahora no estoy en Ibiza, pero es que al final, entre la tontería y otra, 100, 150 euros en cada salida, entre hoteles y tal, no te los quita nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es algo que tú rentabilizas. Si realmente viajas y puedes tener tiempo para usarlo. Ojo, una persona trabaje todo el año, tenga 15 días de vacaciones al año y no se quiera ir el domingo con la caravana, pues igual no lo amortiza tanto. Pero la gente que a lo mejor tiene más suerte o más disponibilidad y podemos salir y viajar más a menudo, o el que todos los fines de semana se va, del viernes por la tarde al lunes por la mañana, todas las semanas, pues evidentemente lo va a amortizar. Entonces, como digo, la rentabilidad es muy importante. Esto es bastante... Si le sacas rentabilidad, a la larga, os va a salir más económico. Otra cosa, como decía, adiós al estrés. ¿Por qué? Porque como tienes todo aquí, ya no tienes que hacer casi ni maleta. Yo tengo ahí ya todo, por si voy a la playa, por si voy al invierno y tengo que ir a esquiar. Tengo todo, para hacer deportes, para... Es que tienes todo, comida. Entonces, es muy bonito porque ya no te estresa, de meterlo todo en una maleta. Ya lo tienes todo colocado aquí, porque tienes bastante espacio. Eso es muy importante. Otra cosa, una aventura real, ¿no? Por lo menos lo que yo consigo como aventura real y están en plena naturaleza, normalmente son sitios, ¿no? Como pudieran ser la Haaland de Escocia o estar por Islandia. Son sitios donde no hay nada ni nadie. Entonces, solo hay animales y naturaleza, como era realmente el planeta hace mil años. Entonces, ¿qué pasa? Que... ¿Cómo llegas a esos sitios? Entonces, lo bueno que tiene esta o varias autocaravanas, que son un poquito más altas, es que puedes llegar a esos sitios. Te puedes desviar por el camino, irte a un descampado. Entonces, es muy bonito el poder hacerte esa aventura real. Dormir en un sitio y despertarte por la mañana a las 5 de la mañana con las cabras pasando las vacas. Entonces, eso es muy bonito. Hacer esa aventura bastante más real, ¿eh? Que como harías a lo mejor en coche o en un hotel. Como decía, algo muy importante. Aquí te llevas de todo. Que quieres llevarte las bicis, te llevas las bicis. Eso ya, por ejemplo, en un viaje, ya sabéis lo que hemos tenido que hacer. Desmonta la bici, métela en la maleta especial para la bici, que quepa bien la bici, porque si en Mountain Bay ya no cabe bien. Ya tienes que desmontar toda la bici. Desmonta toda la bici, métela en la maleta, llévala, equipaje especial, que llega, que no llega, págalo, porque además son 50 euros idas, 50 de la vuelta, solo la bici. Entonces, al final, aquí lo llevas todo. Que puedes llevar hasta las dos bicis. Puedes llevar, como decía, todo deporte. En ese aspecto es muy bonito. Puedes llevar todo. Y a todos. Ahora, vamos a decir alguna cosa negativa. No quiero extenderme mucho. Limitaciones que yo le he visto. Ojo, yo llevo con esto, le llevo 8.000 kilómetros. O sea, llevo 4 o 5 meses, pero le he metido muchísimo rodaje. O sea, vivir dentro de 2 meses le he dado mucho rodaje. Evidentemente, no soy como una persona que lleva 10 años con una caravana, pero yo puedo asegurar que he metido bastante rodaje. Entonces, problemas que le he visto. Calor y frío. Quiero decir, si voy a un sitio de montaña que hace menos 10 grados, hace frío. O sea, tienes que llevar mantas y tal. Pero bueno, donde peor he visto el problema, de hecho, mira cómo estoy sudando, es increíble, es el calor. Aunque tú tengas la caravana ventilada, que sabéis que es obligatorio tenerla ventilada cuando lleva mucho tiempo parada. Aunque lleves ventiladores. Es que al final, verano, pleno verano, en algunos sitios hace mucho calor. Te vas a sitios más frescos, pues es un condicionante un poco complicado. Segundo, yo en este caso no me agobio, pero hay gente que se puede llegar a agobiar. Tres personas aquí, pues se puede llegar a agobiar. El tema del baño... Bueno, puede llegar a ser un agobio. Y luego ya, lo último, sería, pues a lo mejor, el miedo a dormir, dónde duermo, dónde estoy... Todo eso, pues también es algo que a lo mejor la gente, al principio uno, pues no va muy seguro. Si no duerme en un camping, en sitios pagando, a mí, por ejemplo, me gusta estar en sitios que se pueda, pero que no haya nadie. A mí, por ejemplo, camping no soy propenso a ir, la verdad. Como tengo otras suficiencias, no me gusta ir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que puede haber miedos de, ah, pues aquí estamos en medio del bosque, no nos hará alguien algo, no nos van a intentar robar mientras dejamos una vuelta por el pueblo. Son un poquito de miedos que yo creo que al principio uno tiene, pero que tiene que ir dejándolo. Al final, si te van a robar, te van a robar que sea un coche o sea una caravana. Entonces, no tener miedo, evidente de tener limitaciones, pero lo que digo, lo importante es disfrutar, cumplir sueños y sin duda una autocaravana es una experiencia espectacular. Muchos me preguntan, Julio, pero ¿me la compro o no me la compro? Oye, haz como yo, alquílatela, aunque no sea este modelo, aunque no sea exactamente una autocaravana, puede ser un camper o serie de estas que se hinchan. Cualquier cosa, para que pruebes la experiencia si te gusta. Yo lo probé en Islandia y me encantó. Y aquí está la prueba, al final, pues he caído también. Así que nada, esta es mi experiencia, mi opinión. Cada uno tiene opinión y cada uno tiene experiencia. Lo que siempre pido en el canal es que tenga estos respetos. Si ponéis algún comentario que sea bueno o una crítica buena o de vuestra experiencia personal, que también, evidentemente, me interesa a mí y a toda la gente saberla. Y, como digo, a disfrutar la vida y a disfrutar esto. Hasta luego.